Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en el vídeo de hoy vamos a ver una incubación de huevos de codornices. Una incubación donde el porcentaje es fácil de calcular porque el compañero que nos hacía llegar el vídeo nos dijo que había metido exactamente 100 huevos de codorniz. Aparte de todo eso, pues habéis visto ese círculo con un tape redondo que se le puede quitar la tapadera para observar en el interior sin tener que abrir totalmente la incubadora. Es algo que hicimos en una de las incubadoras que hicimos, creo recordar, en un cubo de plástico en el cual hicimos varias incubadoras. Una de ellas creo que fue incluso de patos, pero quizás lo que mejor podamos sacar en claro de este vídeo es que el compañero tiene una incubadora, después él te contará todo el proceso, muy simple, con dos bombillas, en una nevera de corcho, como decimos aquí, por otros países le llaman conservera, y con un termostato, el STC-1000, que a nosotros personalmente también nos ha dado muy buenos resultados. Pero ya no solo buenos resultados porque hemos obtenido buenos resultados de incubación, sino también porque a nosotros en el tiempo nos ha durado bastante y nos ha seguido funcionando correctamente, pese a utilizarlo en muchas ocasiones. Y el hecho de compartir este vídeo, esta incubación de huevos de codorniz, es porque pocas veces podemos obtener tan buenos resultados como ha obtenido este compañero. Por eso te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo y, por supuesto, lo interesante, aparte de ver la incubadora, es ver el buen porcentaje de nacimientos que ha obtenido en esta incubación. Así que te dejo con el vídeo tal cual nos lo hacía llegar y, por supuesto, después comentaremos al final del mismo. Muy buenas Antonio, pues aquí estoy haciendo una incubación de unos 100 huevos de codorniz y con esta incubadora casera, más casera y más sencilla, creo que imposible. Vamos. Con dos bombillas, un ventilador, un buen termostato como es el STC-1000, que lo suelo utilizar también bastante. Y han empezado los nacimientos y, de momento, no va muy, muy mal la cosa. Esperemos a ver. Aquí te puedo mostrar ya los que he ido quitando porque me descontrola mucho lo que es los parámetros de humedad y conforme van naciendo los paso a la nacedora. Y la verdad que bastante, bastante satisfecho con lo que lo estoy consiguiendo. Bueno, venga, un saludo Antonio. Pues nada Antonio, esta incubación ha sido todo un éxito. Los 100 huevos que me tiré de codorniz. Hemos sacado un total de 97 pollitos. Aquí como puedes ver, hay una cantidad brutal de pollitos. Ha sido todo un éxito, vaya. ¡Qué barbaridad! Venga, un saludo compañero. ¡Gracias! Gracias. ¿Qué es la incubadora? Y otras tantas cosas más que hemos ido comentando durante muchos vídeos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Por hoy nada más. Como siempre daros las gracias por estar con nosotros y por supuesto a este compañero la enhorabuena.